Vengan a los tacos de cabeza el Thor, yo soy el Thor, no tengo mi martillo pero tengo mi machete. Mi querida bandita color molleja, bienvenidos a este videazo en donde les mostraré los que para mí son los mejores tacos de cabeza de todo Iztapalapa y sus alrededores. Estamos aquí en la taquería El Thor, un negocio del señor Héctor que tiene todo el sazón para preparar todo este tipo de tacos. Ay de ojito, surtidita, cachete, ay mima ya se me está haciendo agua la boca estos tacos de cabeza, se van a querer meter a la pantalla a probarlos después de que vean este videazo bandita, disfrútenlo. ¡Oh, tangana! El comediante mexicano Lalo Elizarradas se pondrá la máscara una vez más para el segundo gran regreso de Traloc. Esta vez tendrá frente a él un rival muy complicado, el rey de las independientes, el líder del negocio traumado, el más violento del momento, Fresero Jr. Ambos se han atacado salvajemente fuera del cuadrilátero, llegó el momento de llevar esto al ring y hacerlo de forma profesional, uno a uno, cara a cara. Los dos solos en el centro del ring, seremos testigos de un capítulo histórico en la lucha libre nacional, donde uno de los mejores comediantes de México subirá al cuadrilátero de batalla para enfrentarse al luchador más despiadado de la década. ¿Quién saldrá con la mano en alto en esta contienda? ¿Se impondrá la experiencia y rudeza de Fresero Jr.? ¿O Traloc aprovechará la localía en la arena y logrará vencer a su rival? Lo descubriremos este sábado 6 de mayo en el regreso de Traloc 2, en vivo, desde Iztapalapa. ¡Gózatelo! Boleto disponible en Boletia, una taquilla de la arena Alcón, acción tan cerca que duele. ¡Qué hola, sabanditas que tranza! Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos aquí en el mero barrio, en Iztapalapa la Bella, para traerles un negocio que seguro se les va a hacer agua a la boca a más de uno, mi mai. Les tenemos los que para mí son los mejores tacos de cabeza de Iztapalapa. Aquí están, frente a ustedes, los tacos de cabeza, el Thor, mi mai. Pues bandita, vamos aquí a disfrutar estos tacazos, vamos con el jefe. ¿Qué pasó, patrón? ¿Cómo andamos, jefe? Todavía yo, no alcanzamos. Eso es todo, jefe. ¿De qué hay todavía, patrón? Lengua, trompa, cachete, paladar, seso, vieja. Pues mis santos, para que se les haga más la boca a la bandita, vean cómo nos preparan nuestros taquitos aquí. Don Thor, mi mai. A ver, mis santitos, aquí yo te trajeron tu platito, mis santos, de taquitos. Pediste la misma dosis que yo, ¿no? Tú de paladar y de surtidita, mai. El de paladar nunca lo he probado, pero la neta, pero la neta, estos taquitos no fallan. Son, la neta, una chulada. Y, además, hay el consomé gratis, ¿no, patrón? Sí. Consomé gratis, vamos a solicitarlo. No echen uno, jefe, de una vez. Vamos a probar las dos salsas. Esta se ve bien bravota, mi mai. Vamos a ver qué tal está. Esa es la buena, eh. Sí, se ve chida, jefe. Y aquí le echamos de la verdecita. Mira, ahí, mai. Vámonos. No, mi mai, la neta, con estos tacos de cabeza, sí, se te desaparece la cruda, güey, eh. Dos taquitos, mi mai, tu consomé. Voy a hacer aquí al sol para disfrutar de mi alimento y, pues, sudar toda la enfermedad, ¿no? Toda la crudita que traemos, mi mai. Le damos su sopeadita, güey, y mira. No mames, qué rico, güey, ¿eh? Qué sabroso este pedo, güey. Ay, no mames, qué rico, güey. No, qué mala chulada este de paladar, güey. Mi respeto, se ha convertido en uno de mis favoritos, ¿eh? Vámonos, mi mai. Aquí el jefe ya nos invitó a pasar a la sala, mi mai. A la sala VIP. Aquí estamos setaditos en una mesita ya más cómoda, güey. La neta, qué buenos tacazos, ¿eh? Yo voy a experimentar porque cuando veo los tacos de cabeza siempre pido de surtidita. Y ahorita voy a pedir otro parcito de tacos, pero ya voy a, así, más específicos. A ver qué tal saben las demás partes de la chompa, de la res. Porque me sorprendió mucho el taco de paladar, mi mai. Nunca lo había probado y no mames, güey. Es una mera, mera, mera chulada. Ahorita veremos qué tal saben los demás, ¿no? Pero mientras hay que cheganos este de surtidita, mi mai. Estos de cabeza yo los recomiendo probarlos con esta técnica, mi mai. Agarras el taquito. Le agarras sus dos cucharadas de juguito. Sus tres, mi mai. Nuestro consomé. Y mira nada más. Mmm. Mi mai, esa primera ronda de dos taquitos estuvo de maravilla, güey. El consomé aquí también es una chulada. Le pones una buena cantidad de garbantos. Te llega el saborcito como a zanahoria, mi mai. Una verdadera chulada, ¿eh? Pero como les decía, yo no conozco mucho las diferentes partes de la cabeza. Vamos a pedirle al jefe que nos explique. Y también pues a pedir dos taquitos más de lo que se nos haya antojado de la sesión. Que nos dé este patrón aquí, en esta taquería. El Thor. Mis anditos, aquí estamos con el patrón. ¿Cuál es su nombre, patrón? Héctor Artiaga Baez. El buen Héctor. Aquí está el tocayo, tu tocayo, mis anditos. El buen don Héctor. Estoy en el jefe, necesitamos que nos dé una clase. Porque la neta yo estoy bien pendejo para muchas cosas. Pero para esto también, no sé. No sé, no tengo ni idea de cuáles son las partes de la cabeza. Yo cuando vea los tacos nada más pido surtida y no sé ni qué me dan, jefe. ¿Nos puede explicar dónde están las partes? Y más o menos, ¿a qué saben para que se vea una y da la banda? Todas sus partes son diferentes y tienen diferente sabor. ¿Y cuáles son las partes? ¿Cuántas partes se componen? Pues son como de seis partes, lo que es molleja, cachete, cachete de los picos, trompa, paladar, sesos, surtida, molleja. ¿Con la molleja cuál es, jefe? Ojo, la molleja es esto de aquí. Esta partecita. Esta partecita. ¿Y qué viene siendo de así, digamos, si yo soy una red, ¿dónde estaría mi molleja, jefe? Aquí. Aquí mero. Ah, huevo. Debajo de, ahora sí que al lado de la papada. Aquí mero, ándale como la papadita, huevo. Va junto con lo de la oreja, cachete, y dentro del cachete también sacamos maciza. Ah, va, va. Aquí es otra parte del cachete que le nombran los picos, porque tiene los picos. ¿Se había escuchado algo que sea cachete de los picos, no? Cachete de los picos. Y me imagino que lo separa porque tiene un sabor distinto. Sí. ¿Cuál es la diferencia en sabor, jefe, del cachete de aquí de los picos y el otro? Lo que pasa es que el cachete de los picos ya viene con gordito y el cachete, cachete. Es pura maciza. Hay que combinarlo con gordito, con la maciza. Ah, ya, ya, ya. Sí. Este, ¿tenemos también por aquí arriba? Aquí arriba tenemos la lengua. Ah, jale. Que se viene completando con el que es el gañote y ya en los tacos se le nombra el cojote. ¿Cojote? El de hasta atrás. Hasta atrás. Se puede decir la garganta. Ah, como la gargantita acá de la resa. Sí. Ah, eso es todo. ¿Y tiene sabor distinto la lengua y el cojote? Sí, sí, tiene sabor distinto porque va combinado con cartílago. Ah, muy bien, muy bien. Ahí está la trompa. Ah, jale. Y también trae cartílago, lo que viniera siendo el tabique de nosotros, el cartílago. Como aquí, aquí mero. Ah, mira, aquí. Ese que tiene muy puteado a algunos de mis colegas comediantes. Eso es lo que es que le llamaría, ¿cómo jefe? Cartílago. Cartílago. Aquí mero de tabiquito. Y tenemos los sesos que salen entre lo que es la cabeza y el pescuezo de la resa. Ah, papá. Es aquí donde divide. La cabeza y el pescuezo de la resa. Y el pescuezo de la resa. Y aquí tenemos las palomitas que es maciza con gordito. Las palomitas. ¿Se oye bien eso de las palomitas, eh? Sí, las palomitas que mueven las papilas gustativas de la resa. Ah, papá. A ver, jefe, pues ahorita echemos uno de palomitas que se oye bien. ¿Se oye bien ese? Mira, este es el que los mueve. Ah, güey. Y oiga, jefe, ¿cuál es el que se le vende más a usted? ¿Qué es lo que más le pide la banda? Pues la banda hay de muchos gustos. Normalmente, o lo clásico, el cachete. El cachetito, porque es la maciza, ¿no? Lengua, sí, y lengua. Oiga, ¿el ojo, jefe? ¿El ojo qué tal sabe? La gente yo nunca lo he probado y eso sí me da como cosita probarlo. El ojo sabe muy sabroso. ¿Ah, sí? Y es lo primero que se termina. Ah, poco. Toda la gente pide ojo, ojo, ojo. Nomás trae dos ojos. Nomás trae dos. ¿Y cuántos tacos salen de los ojos de la res? Ah, como yo los despacho, salen exagerado tres. Ah, sí, bien poquillos. Usted ya lo vio como van bien despachaditos todos. No van caciqueados, bien despachados. Ahorita vamos a sacar el ojo para que lo prueben. A ver, a ver, a ver. Y aquí tenemos el ojo. Ah, sale, ajá. ¿Y ahí sale qué? ¿Dos taquitos de ahí de ese ojo? Salen unos tres. ¿Tres taquitos? A ver. Echeme uno, jefe. Nunca le he probado. La gente va a ser la primera vez que pruebe el ojo. A ver qué tal sabe. Es una delicia. A ver. Y ahorita usted mismo va a comprobar que saben diferente en las partes. A ver, a ver, a ver. Es una pieza del ojo que es grasita, con macicita y viene por capitas. Por eso la gente le gusta mucho porque sabe. O sea, tiene un sabor muy rico. Y ve la forma de despachar. Ve, mira. Ah, jale. No, es un taquero con estilo. Este es ojo. Uf, ahí lo vamos a verle. ¿Les pongo verdura? Sí, déjeme, ¿le ponen? ¿Aquí les pongo? Va, va, va. Eso es todo, patrón. Con ella se alarma. Ahora sí, vamos a probar primero el de ojo. La primera vez que pruebo un taco de ojito le voy a echar su salsita, su limón. Y para adentro, padre. No, mis santísimos, me agarraste. Es un romance con mi taco de ojo. La primera vez que lo pruebo y la neta es algo que voy a seguir consumiendo, la neta, güey. Está muy rico. Nada más que siento que lo que nos detiene, güey, es saber qué es de ojo, ¿no? Y te imaginas algo bien culero. Y sí, es culero. Nos estamos comiendo un animal, güey, gente. Pero pues ya, una vez que pasamos eso, pues yo ya digo que ya, pues entrenle al ojo, güey. El ojo que la neta está muy chido. Es como un sabor raro, como dice aquí, como entre gordito, carne. Pero la neta sí es de lo mejor que he probado de los tacos de cabeza, güey. Muy, muy rifado el taco de ojo. Muy bueno, la neta. Ahora nada más probaremos el de molleja con ojo, que también se ve bastante delicioso. Y yo creo que después de eso nos retiramos, mis santos, porque la neta están muy llenadores, güey. Y con cuatro taquitos de estos quedas al puro pedo. 18 pesitos los tacos, consomé gratis, ralza de poca madre, todo muy limpio aquí con el jefe, te despacha bien. ¿Qué más le piden a la vida, mi May? Mi bandita, pues ya después de comer bastante en esos taquitos tan chingones de El Thor. El Thor, taco, taquería, El Thor. Aquí estamos con el jefe. ¿Por qué le puso El Thor a su taquería, patrón? Porque me llamo Héctor y aparte de que estaba yo con mis hijos viendo la película de Thor. Ah, güey, ah, güey. Quedó El Thor. Ah, güey, ya le dicen El Thor. Ah, güey, ya le dicen El Thor, güey. Ya si le voy a decir al Santos, también si llaman Héctor, le voy a decir ya El Thor. No, y ya sabe por qué es El Thor. Ya sabe por qué, ah, güey, güey. Ah, güey, bicho Santos, güey. Ahorita andamos platicando, jefe, que está bien raro, ¿no? Como las partes de la cabeza, aunque estén pegaditas, así una de la lado de la otra, sabe bien distinto, ¿no, jefe? Sí, todo es distinto y diferentes paladares. Sí, sí, la verdad que aquí le sabe, le sabe diferente, pero pues es como, está raro que es una partecita que está aquí, sabe distinto, ya anda, te des tantito pa' atrás y ya sabe distinto, te des tantito pa' arriba y diferente. Sí, sí, me saca mucho de onda, pero la verdad, todo, todo muy, muy rico, mi jefe, la verdad, todo muy, muy rifado. Lo que es el ojo y la trompa, dice uno, no, pues trompa no, ojo no, pero son partes muy sabrosas. Muy, muy rica, la verdad que ha tenido la oportunidad de probar el ojo, el cachete sí, que está ahí, saladito, se podría decir. Y no, no, otro pedo, la verdad, el de ojo se ha convertido en mis tacos favoritos, así que voy a venir temprano, jefe, porque ya sé que se acaba temprano aquí, en este lugar, ¿no, patrón? Y pues es bien raro y bien distinto de cómo, cómo, este, las cosas están juntitas, güey, te saben, te saben diferente, ¿no? Pero hasta ahí somos los humanos, mis santos. Ahí hasta en la intimidad, ¿a poco no, mi mate? Te sabe distinto probar de un lado, que estén pegaditas las cosas, ¿ve? Te sabe distinto de un lado que el otro, patrón, ¿a poco no? De modo que los animalitos no tengan esa diferencia. Jefe, ¿cuál sería la parte de usted que más le gustaría para la cabecita de res? ¿Cuál es el que dice, no, este yo siempre me chingo un taquito de esto cuando hay chance? Ojo y cachete. La neta sí está bien rifado, ¿eh? ¿Y el que más se lleva la banda? ¿El ojito siempre? Ojo y la lengua son los primeros que se acaban. ¿Y por qué en algunos lugares la lengua te la venden más cara en los tajitos? Digamos en los de suadero y así, te la dan bien cara la lengua, ¿no, jefe? Te explico por qué la lengua es más cara. La lengua, por separado, es cara. La pura lengua te vale como 500 pesos cruda. ¿La pura lengua, jefe? La pura lengua. Ah, cabrón. No había comprado, he adquirido lenguas más baratas, jefe, por unos 300. Y no, me la paso mejor todavía, jefe. No, pues, pero es que esas no se comen así. Y esta lengua, si te das cuenta, viene completa con la cabeza. Simón. Entonces viene completo, yo por eso el taco lo doy pareja. Ah, ya, ya, digamos que si usted compra toda la cabeza, le sale más barata la lengua. Sí. Si la compras sola, se pasa, le hace el precio y se dispara. Se dispara. Y es más cara la lengua que la cabeza si la compras por separado. Ah, cabrón, no, pues sí está tararo. Y entonces, en otros lados, ¿por qué es más caro? Ajá. Porque compran precocido, hervido y lo compran por separado, el ojo, la lengua y la cabecita. Y usted compra toda la cabeza de res, jefe, toda. Y usted ya la corta y lo que le salga de los tacos. Sí, lo que le salga. Ah, está bien cabrón, jefe. Y lleva mucho tiempo la preparación de la cabeza de res, jefe, ¿cuánto tiempo se tarda más o menos? Seis horas. Seis horas en cocimiento y tres horas en prender el horno. Ah, entonces son... Para que esté al rojo. ¿Nueve horas entonces? Nueve horas. ¿Y cómo? ¿Lo deja preparado un día antes o lo deja cociendo y se despierta y a seguirle echando? Entra a las doce de la noche y sale a las seis de la mañana. ¿Y a qué hora ya tiene tacos aquí usted, jefe? A las nueve, ocho y media, nueve. Llegamos a buena hora entonces, ¿no? A las ocho y media, nueve. Ustedes llegan a las nueve para seguro ir aquí a ver tacos con don Héctor, mejor conocido como el Thor, jefe. Este, nos puede ayudar con los precios para que la bandita se dé una idea. Los precios del consomé es gratis, nos dice. Consomé es riquísimo, mi mai. Y gratis, güey. Es algo, la neta, muy, muy perrón aquí de este lugar. ¿Y los taquitos a cómo los da, jefe? A dieciocho parejo. Dieciocho parejo. Pida, trompa, cachete, ojo. De lo que pida, le va a salir a lo mismo. El consomé es riquísimo. La neta, una atención bien chingona. ¿Qué días abre, jefe? De lunes a sábado. De lunes a sábado aquí van a encontrar. Y el domingo dice que tiene otro negocio, ¿no, jefe? De barbacoa, de horno. ¿Es algo que le quiera decir a la banda? La dirección es muy importante. Dígale, ¿dónde se ubica para que le caigan aquí? Aquí estamos en Calzada, Hermita, Iztapalapa y Benito Juárez. Entre la... A un lado de Los Caldos, la 39. Los Caldos de la 39. ¿Y aquí qué? Es un bar aquí. El bar El Centenario. El Centenario. Estamos enfrente del bar El Centenario. Cuando gusten, aquí los podemos atender. A huevo, jefe. Un taquito bien despachado. Pues si van saliendo aquí del bar El Centenario, luego los encuentran aquí al jefe. No, ya. Aquí luego la gente sale oliendo bien raro, ¿va? Como a pez, jefe, ¿va? ¿Qué sabe por qué? Yo pensé que vendían pescado. Sale oliendo bien raro. Es que comen pollo, por favor, a pescado. A huevo, jefe. Eso es todo. Muchas gracias, don Héctor. Y qué chido que nos aceptó aquí en este negocio de los tacos de cabeza, el Thor. Ustedes cáiganle, ya saben toda la información. Aquí nos vemos y probablemente cuando vengan aquí anden y echan un taquito porque están... Están de lujo estos tacazos, mis maiz. Pues, mi bandita, ustedes ya vieron la chulada que son estos tacos de cabeza. Cáiganle aquí, están en Santa Cruz, Mellegualco, en El Mero y Zapalapa, mi May. Don Héctor es a toda madre. Ustedes ya saben, si vienen, díganle, don Héctor o el Thor, ya cualquiera de los dos motos le gusta. Cáiganle aquí en esta taquería que para mí son de los mejores tacos de cabeza que hay por la zona. Y si no, escríbeme para mentarme la madre usted, pero venga a comprobarlo, mi gente. Nosotros nos pasamos a retirar. Fue un gusto estar con ustedes. Hashtag aquí, este... ¿Cómo serán, mis santos? Tacos, el Thor, ¿no? Hashtag Tacos, el Thor, para que sepamos que llegaron hasta el final del video. Y nosotros, como muestra de agradecimiento, les damos un corazónzote. Gracias por suscribirse, por dejar su like, por ver el video completo. Y antes de cerrar, nada más quiero dejar un mensaje muy importante. El 6 de mayo nos vemos en la lucha contra Fresero Jr. Te va a cargar la verga, pero vete cuidándome, disfrutando los últimos días, porque te voy a partir toda tu madre. Así va a quedar tu cabeza, güey. Así va a quedar tu pinche cabeza como esta res. Nada más que está menos ancha que tu cabeza esta res, como pinche viejo cabezón culero. Vámonos, mis santos. Vámonos. 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 Gracias.